Hola, ¿qué tal? Soy Borja Girón, simplemente quiero enseñarte este truquito de Google a la hora de sacar nuevas palabras clave, a la hora de sacar ideas para tus artículos. Empiezas a escribir cómo y simplemente te va saliendo cómo hacer un blog, cómo crear un blog, cómo... estos son por mi histórico, por mis búsquedas, pero luego por aquí te sale cómo emagrecer, cómo llegar, cómo defender un asesino, cómo hacer tortitas, cómo... vamos a ver qué quiere decir, cómo llegar... y me va sacando más cosas, dejando un espacio. También, si pongo un asterisco aquí, paca, paca, perfecto, pues me saque más ideas con... el asterisco quiere decir casi cualquier cosa, cualquier frase por aquí y después esto. Y si pongo incluso aquí otro asterisco, pues también, aunque aquí no haría falta porque me va mostrando distinta información de forma automática. Como ves, súper potente para sacar nuevas ideas. Google Maps, cómo llegar en auto... es que podemos utilizar casi cualquier cosa. Vamos a buscar asterisco, tutorial, para ver qué es lo que más se busca. Tutorial de Excel, pues sería interesante crear un tutorial de Excel o de maquillaje o de guitarra. Estos son las palabras, las frases que más se buscan. Así que, como ves, súper interesante. Vamos a poner claves, desarrollo personal, notes, musicales... vamos a poner asterisco... Como ves, utilizar asterisco nos ayuda muchísimo a sacar un montón de ideas para los artículos. Y luego también hay una página web que se llama Answer the Public. A ver si lo encuentro por aquí. Perfecto. Answer the Public. Con la que elegimos aquí nuestro idioma español y también nos genera un montón de ideas. Vamos a poner, por ejemplo, arroz. Le damos a Enter y nos genera un montonazo de ideas para utilizar dentro de nuestro propio artículo o incluso títulos optimizados para SEO, como te enseño en el artículo que acompaña a este vídeo. Pues como ves, arroz. ¿Cuál? ¿Cuál es el arroz a la Valencia? Por aquí. ¿Dónde comprar arroz integral? ¿Qué más? Seguro que hay algo de quinoa por aquí. Muy interesante. ¿Cómo cocer arroz? Te saca un montón de ideas para utilizarlo en tus títulos o incluso dentro de los subtítulos de tus artículos. Aquí un montón más de ideas, cómo hacer arroz, etc. Aquí tienes también un montón de sugerencias, arroz para sushi, etc. Pues nada, espero que te ayude estos dos truquitos. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!